Durante tres días se llevarán a cabo una serie de actividades en el Segundo Encuentro Cultural a la Memoria Alexander Escosh en el Cantón de Pérez Celedón. Comenzarán este viernes 22 de marzo con una inauguración a la una de la tarde en Los Cucingos, en la comunidad de Santa Elena, donde se encuentra la Casa Museo de Este Ambientalista. Luego, el sábado 23 de marzo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, se brindarán charlas abiertas a todo el público en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Habrá una exposición del trabajo de la Asociación de Observadores de Aves, se hablará sobre la importancia del aviturismo, participación ciudadana en los procesos de gestión de las áreas silvestres protegidas y otras. Mientras que el domingo, a partir de las ocho de la mañana, se llevará a cabo una caminata biológica en la comunidad de Canán de Rivas, en compañía de invitados especiales, un biólogo, arqueólogo, guardaparques y músicos que estarán enriqueciendo el turismo local de este pueblo pionero en la región. La actividad es organizada por Musicasa, que es una iniciativa de desarrollo cultural en Pérez Celedón. El primer encuentro se realizó en septiembre de 2018. Este segundo encuentro se pretende con el objetivo de crear espacios y convivios que se acerquen a la memoria de actores que con su herencia les enseñan la documentación e investigación de Alexander Scots y su legado como ser humano.